Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Y yo te quiero a morir mija, somos los ráfagos Y seguimos rafagueando compa Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Yo te quiero a morir sobre todas las cosas